¡Hola! ¿Continuamos con la tachotapa? ¡Vamos, vamos! Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Queríamos nuestras tachotapas, por favor. Mi local es el Cabo Encantat y la especialidad de muchos años atrás, de la receta de los callos con garbanzos de mi padre. Muy bien. Gracias. A ver, ¿qué tal está esto? Están buenos los callos, ¿eh? Pues muy buena textura y muy buen sabor. Tiene un puntito así de picante que le da el toque. ¿No estaban muy picantes ni nada? No, tenía... Estaban justo. Estaban justo. Tachotapa de callos. Buenas tardes. Queríamos nuestras tachotapas, por favor. Mi tachotapa consiste en una torrada de pan, mermelada con arándanos y un trocito de morcilla. Esta es la Higueras Tapas. Ahí tenéis vuestra charla. Gracias. Pues está buena, ¿eh? Esta tachotapa. Además tiene un toque picantito que con el dulce, con el sabor. ¿Nos sellas, por favor? Sí, claro. Buenas tardes. ¿Siguiente va? Tete Svap, ¿no? Me gusta la tachotapa. Cuatro tachotapas. Ya están pidiendo el normal. Hemos venido desde lejos. Sí, ¿no? Si quieres disfrutar, ven a Tete Svap. Bien. Dos tachotapas, por favor. Lleva bacon, patata, guindilla, chorizo y queso fundido con pimentón picante. ¿Y cómo se llama? Casi pica. ¿Y el casi pica pica de verdad? Yo veo la guindilla aquí, a ver, ¿eh? Yo le voy a dar un bocadito. Si me dais beber agua. La verdad es que la combinación de todos los clientes, la guindilla, la patata, la chistorra, quedaba explosiva. Buenísima la tachotapa. Mira dónde está la tachotapa. Oye, ¿qué te parece si vamos al bar Tito? Que tienen un maxito pincho así para acabar la papeleta. Ah, vale. Me apetece. Y además está cerca, ¿eh? Sí, creo que está cerca. Perdona, ¿nos ponen estas tachotapas? Se llama Tito Maxi. Tiene tortilla de patata, tortilla de espinacas, pimiento morrón, oliva y anchoa. Y un trocito de pan. A mí me encanta la tachotapa en este bar. Bar Tito. Bueno, la verdad es que estaba muy buena. Me ha parecido que es completísima con las dos tortillas y el anchoa le da un gustito muy bueno. Un pincho que ya no queda. Ya tenemos los cuatro sellos y ahora tenemos que ir a echarlo en el buzón. Y hasta aquí el segundo capítulo de la tachotapa 2014. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!